¡Avit Alejandro y Sublupo! ¡Beneces en mí, beinahebo! ¡Y vos te apete, güey! ¡Y por algo estén! ¡Cabel Violeta! ¡Ese da canaradón! ¡Ama, pesa! ¡Nemba, en Aité! ¡Y ve tú, ve por él! ¡Beynahamondó! ¡Beynaho, asado! ¡Esa, llévalé! ¡Bene! ¡No vuelas a mí, Maite irán hueco y la cojaba Cojamos no vas de beses en mí Y ahí te voy se ve y por la beja y ya Y vos te apesame lo mojó maite y Amo tojo boko señe en mí Tu paja y supe se ayer oren Tomo poti mi penderá pena Xerzuse mamita marangatote